Perro salchicha gordo va, chicha toma solcito a la orilla del mar Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso un collar Una gaviota medio mar, motavisca y con cara de preocupación Viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón Dice que rico y abriendo el pico pesca el perrito como un camarón Perro salchicha con calma, chicha en helicóptero cree volar La pajarraca como lo hamaca entre las nubes y arriba del mar Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar Ponen el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar El pichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar El desayuno es muy perruno cuando lo pico y se pone a ladrar Doña gaviota bailece alborota Perro salchicha un mordisco le da En la pelea que cosa fea Vuelan las plumas de aquí para allá Doña gaviota ojo en compota Perro salchicha con más de un chichón Así termina la tremolina Espero que servirá de lección El que se vaya para la playa Que desconfíe de un viaje en avión Y sobre todo haga de modo Que no lo tomen Por un camarón Por un camarón